¡Eh! Vale, os tengo que pedir perdón primero de todo porque soy retrasado. Me acabo de dar cuenta, editando, que he grabado sin cascos. ¿Cómo puede ser que me haya olvidado de ponerme los cascos? Eso sí que son cosas de noobs. Así que el sonido del juego se ha grabado a través del micrófono y se oye más fuerte a veces que mi voz. Pero es lo que hay. Lo siento mucho. No creo que vuelva a pasar. Pues espero que no. Muy buenas, aquí estamos en Minecraft. Y sin más dilatación, vamos a empezar. Un jugador, un mundo de cosas de noobs. Espero haber puesto bien el nombre, si no entraremos como otro personaje y lo habremos llevado. No, perfecto. Oigo a ovejas, a mi perro que se va a llamar Perrete. De momento te quedas así, ¿vale? Muy bien, Perrete. Venga, espera un segundo. Si le doy carne de zombie no saca corazones, pero si le doy así sí. En teoría por la cola se sabe la vida que tiene. Supongo que ahora la tiene el máximo. Vamos a ver, tenemos muchas cosas que hacer. Primera. Poner esto un poco bien, ¿vale? Vamos a ver si conseguimos un poco de tierra. Joder, está lleno de creepers esto, ¿eh? Me cago en la puta. Vamos, hay que arreglar un poco los destrozos que nos hicieron los creepers. ¡Oh! ¿Qué es el ad? ¡Tío! ¡Qué pesados! ¡Son muy pesados! Vale, vamos a ver. También necesitamos arena, ahora que pienso. Vamos a coger arena ya que estamos aquí. ¿Puedo hacer arena de colores? Supongo que me habré perdido algunas actualizaciones. Vamos allá, a ver. Mierda, puta. No he hecho... No he hecho un baúl y tengo tierra de sobra. ¿Para qué estoy cogiendo tierra? ¿Para qué coño...? ¿Por qué no me decís nada? Yo aquí perdiendo el tiempo con un inútil. Siempre va bien. Pero... No sabía que tenía tanta tierra. O la acabo de pillar ahora. No, pero no. Vamos a coger esta que me he dejado por aquí. Perfecto. Madre mía, nuestra casa anda que no lo destaca. Quita. Eso se queda así. Y vamos. Putos creepers y sus agujeros. Yo no sé cómo perreten o murió. Le explotó un creeper. Después tenía que ir a por un zombie. No sé. Es un perro duro. Es un super perro. Vale. Justo. Vale. Necesitamos... Me está poniendo nervioso esta oveja. Necesitamos un puto baúl. Y... Hierro. Comida. Esto no sé por qué lo tengo. Y necesitamos quemar arena. Vamos a quemar. Bueno, vamos a quemarla toda. ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? Tenemos que sembrar. Vamos a sembrar. O sea, primero el baúl. Las cosas de una en una, ¿eh? No me liguéis. No me basta. Me falta uno. Volvemos con esto. Vamos a hacer un baúl doble. De momento así, provisional. Y lo vamos a poner aquí. Y vamos a poner todas las cosas que no necesitamos de momento. Y convendría hacerse un peto y un casco, que creo que no tengo. Tengo esos pantalones. Esto va aquí. Más comida. Algo más de comida. Antorchas me puedo llevar. Las patatas que tengo que sembrar. Y necesito hierro para hacer un cubo. Mierda. Un peto. Y un casco. Que se hacía así, ¿no? Sí. Menos mal que no me he olvidado de hacer el casco. Ya lo último. Lo que me falta. Vale. Algo más. Necesitamos hacernos la azada. Que yo creo que no hablaremos de manera. Supongo que no pastará, ¿no? Soy súper. Yo creo que estoy siendo súper. Y también necesitaríamos tela de araña. Mueve. Vamos a pillar agua. O sea, tenemos una gruta ahí. Una gruta, ¿no? No me había dado cuenta. Vamos a pillar agua. Para hacer nuestro huerto. ¿Qué? ¿Qué coño ha pasado? ¿Por qué ha pasado eso? ¿Qué coño? Se está bugeando todo. Está bugeo. ¿Ahora? ¿Qué cosas más raras que pasan? Puto Minecraft. Siempre con sus bugs. Vale. Vale. Y ahora... Un, dos, tres, cuatro, cinco. Un, dos, tres, cuatro, cinco. Un, dos, tres, cuatro, cinco. Si no voy mal, era así. Si no, voy mal. ¿Qué podría ir? No digo que no. Vale. Pues se ve que eran cuatro. Porque ese es el caos. Da igual. Es lo de menos. Y pues aquí sembraremos patatas para... No sé, al final sí que he sido súper cutre porque no me ha bastado con nada. Sembraremos patatas para tener comida ilimitada. Sin tener que estar todo el tiempo pendiente de los cerdos o de lo que sea. Voy a hacer una de piedra. Una de hierro. Que para lo que cuesta. A ver. Esto para acá. Y esto. Que tampoco hay que ser tacaño. Y además, si tenemos tiempo, iremos... Iremos a por más hierro. Y diamante. Estaría bien conseguir diamante. Pero no lo creo en este episodio. A ver. Esto para acá. No sé si sembraremos trigo. Iría bien, pero... Es perder espacio. Pero bueno. Creo que tenemos de sobra. Y no tenemos suficientes patatas. Así que iremos sembrando. Vale. Pues vamos a sembrar. Puta. Tira. Por aquí. A ver. Por favor. ¿Quieres dejar de intentar cometer las patatas? Perfecto. Pues así ha quedado. Y ahora pues estas semillas que tenemos las plantamos. Las conseguimos. Pues perfecto. Aunque ahora que piense. Bueno. Aquí vemos más. Habría que hacer crecer algunas patatas. Habría que hacer crecer algunas patatas. A ver. Ya tenemos cristal. ¿Qué te dije que iba a poner las ventanas? Aquí no. No me acuerdo de nada. Bien. Acaba de desaparecer el hacha. Menos mal. Porque si no lo hubiera cogido. Otra aquí. Y... Aquí veo. Para ver la luna cuando salga. No. Joder. Desperticio de cristal. Colocado. Claro. No. Madre mía. Que no estamos aquí. Para... Para ir de sobrados. ¿Eh? ¿Visto? Ya entra más luz. ¿A qué? Si perrete. ¿Qué más hacer? ¿Qué más hacer? Creo que vamos a... Crearle una casita a perrete. Con... Una casita de piedra. Vale. Es una casita un poco... Victicia porque no va a entrar en la casita. Pero bueno. No sé cómo coño vamos a hacer una casita de perros. Con tan pocos recursos. Pero bueno. Habrá que echarle mucha imaginación. Para saber que es una casa de perros. A ver. ¿Cómo la vamos a hacer? La vamos a hacer... Así. Buah. Así que los bloques son súper grandes. Y una casita pa'l perrete. Vale. Así se queda. Vamos a hacer una cosa. Que es coger esto. Esto no nos basta. Pero esto sí. Y vamos a hacer... Así. Y así. Y así. Y vamos a ponerle el nombre. Para primero de todo. ¿Por qué no coge esto? ¿Por qué no coge esto? No sabía qué pasaba. Llego a ver si lo habrán quitado. Pero no. No había oído nada de eso. Pe... Coño. Ponte mayúscula. Perrete. Perfecto. Ya tienes una casa. Ya te quedé. No te voy a poner eso. Me cago. Podría haber puesto también mi casa. Y esta. O cosa que no. Vale. Dejamos todo esto aquí. Y creo que vamos a intentar pillar diamantes. ¿Tengo comida suficiente? Pero bueno. Aquí tengo más semillas. Me gustaría también hacerme un alco. Pero creo que no va a ser el momento. Pues ahora que ir con esto. Y dejamos a Perrete aquí. No sea cosa que nos lo mate. Y vámonos a investigar qué hay por aquí. Espera. No he cogido madera ni nada. Vamos a coger madera y hierro. Por si hubiera que hacernos algún tipo de coño que soy. La mitad. Y todo esto. Y vamos a hacer esto. Uno. Y aquí. Está ahí casi mismo. Y se está haciendo de noche. Espera. ¿Dormimos antes? No se ha paquete totalmente. Pero vamos a dormir un rato. ¿Ya está? Creo que hoy he dormido poco. En estas horas de sueño no me va. ¿En serio, tío? ¿En serio le han dado tiempo a spawner? ¡No flote! ¡Joder! Mira, hay que otro hierro. Bueno, más o menos lo he encontrado yo. Bueno, vale. No lo he encontrado yo. Lo he encontrado él. A ver. ¿Qué hace este aquí? ¿Qué? Tomando la sombra, ¿eh? ¿De calor? ¡Joder! Dame un arco. ¡Qué cabrón! Espera, espera. Tengo que quitar el hierro este antes de que lo tape yo mismo. Porque he mirado ahí abajo. No lo sé. Vale. Y no me da. Después lo hacemos, ¿vale? No me voy a perder el tiempo con esto. Joder, pisaos. Dios, me ha dado de lleno, ¿eh? A ver. Coño, con apretarla, ¿eh? ¡Putas! Por favor. ¿De qué es estar quieto? Me dio un cojón. Me dio un cojón. ¡Joder! ¡No me ha matado al murciélago! ¡Pobre murciélago! ¿Qué te había hecho, Kriper, el murciélago? Era tan inocente. Estamos una persona. Como lo suyo sería encontrar diamantes. Bajaremos a la capa... ¡Uy! Aquí hay... ¡Uy! Aquí sigue. Tendríamos que bajar a la capa 11. Creo que bajaremos. Y hacer stream mini. ¿Qué? Pues si no lo sabéis. Es ir haciendo callejones... De... De uno de ancho. Así. ¿Vale? Todo el tiempo. En la altura 11. Porque es la que he comprobado... Probable... Probable... Que probablemente encontremos más diamante. ¿Vale? Es donde se generan más. Vámonos... Vámonos... A ver qué hay por aquí... ¿Esto continúa? No. Un jugazo de iluminación. Vale. Pues... Venga, aquí mismo. Echaremos para abajo. Y a ver qué encontramos. ¡Espérate! ¡Ehm! ¡Vale! ¡No! ¡Joder! ¡Ensino un jugo, Kriper! ¡No viene un cojón, tío! ¡No mates al mozón! ¡Oh! ¡Las que fuentes son! Y ya estamos en la altura 11. Nos vamos a quedar por aquí. Haciendo un poco el hueco. Para empezar a excavar por aquí. Caminar. Quiero decir, mirar. No se porque he dicho excavar. ¡Oh! ¡Mira! Ya hemos reencontrado el restón. Igual que hay una buena gueta. Más por ahí. Que de momento no la necesitamos para nada. Pero bueno. Vale. Y ahora os voy a enseñar lo que siempre hago. Siempre cuando voy a hacer street mining. Me hago esto. Y... ¡Mierda! No me trae suficiente material. Y bueno. Pues haremos un baúl doble. ¿Vale? Ahí está. Esto sí. Y aquí pues iremos dejando los materiales que nos vayan sobrando. Y si algún día necesitamos. Pues sabemos que aquí está. Y empezaremos por este. Vamos a ver qué encontramos. ¿Veis la lava? No sé si lo veis. A ver más atrás. Se oye muy poco. Pero... Se oye. Y bueno. Si os ha gustado el capítulo. Ya lo sabéis. Dadle apoyo. Y he estado un rato. Pero... Nah. He hecho un túnel. Pero no he encontrado diamantes. Y como os ha hecho tarde. Pues... Mirad. Ya el próximo día. Si es hoy. Lo buscamos. Que acaba de pasar. He comido sin querer. ¡Adiós! ¡Adiós!